¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Habitualmente el Banco Patagonia en todos los años hace acá en Bariloche alguna reunión o viene por temas comerciales del banco, en el periodo invernal, al Cerro Catedral y visitar sucursales y siempre nos hace llegar la invitación para compartir las posiciones, tanto provincia como la posición del banco, en este caso con la gobernadora, para intentar incorporar cuestiones municipales a lo que tiene que ver en la relación del banco con nosotros y un poco más allá de la provincia y empezar a trascender el agente financiero hacia los municipios o otras visiones que hoy estamos necesitando como provincia y creemos que el Banco Patagonia como lo viene haciendo hasta ahora puede ser un potencial, digamos, candidato a poder aportar también en materia municipal a muchas cuestiones o proyectos que hay en cada uno de los municipios y esta intermediación de provincia y municipios creo que está llegando a buen puerto y buen entendimiento. Siempre venimos hablando con muchos proyectos, tanto de la provincia, en este caso municipales, como para poder avanzar en financiamientos que tengan que ver con proyectos concretos, con infraestructura, que tengan que ver con una cuestión tan crucial como es la vivienda en estos momentos donde es el tema, digamos, y puntualmente de más proyectos que lógicamente se necesita de un agente financiero y todos los actores tratando de colaborar para conclusión, no solo desde el punto de vista financiero, sino también con un aspecto social que en estos casos es muy importante. Después del receso invernal, se retoma la experiencia educativa a sábado para acompañarnos, después de un primer semestre que hemos tenido mucha participación, mucho interés de los niños, las niñas, las familias, los y las jóvenes que han estado aprendiendo habilidades y construyendo saberes sobre lengua y matemática. Para este nuevo semestre incorporamos, para esta segunda mitad de año, nuevas propuestas relacionadas con programación y marketing digital. Y porque observamos, primero hicimos una evaluación con los coordinadores de sede y además observamos una importante demanda de los estudiantes de las escuelas secundarias en relación a los clubes de robótica. Y por lo tanto, bueno, entendimos que era importante seguir trabajando en acercarlos al mundo tecnológico y digital actual y también que se vayan familiarizando con propuestas que los acercan al mundo del trabajo. Vamos a estar en 15 localidades inicialmente. Y además van a seguir trabajando contenidos de matemática, saberes, habilidades asociadas a la resolución de problemas, a los cálculos, en lo que es programación y también en lo que es marketing digital, habilidades y saberes asociados al campo de la lengua, la comunicación, del manejo de la imagen, de la expresión, del desarrollo de la creatividad. Así que son dos experiencias que van a, dos propuestas educativas que van a desarrollarse en sábado para acompañarnos a partir del 19 de agosto y las que ya se pueden comenzar a inscribir. Se pueden inscribir en consejos escolares, en escuelas sede y bueno, vamos a estar capacitando también a los talleristas para desarrollarlas.